El día de hoy le tendremos las mañanitas a la Virgen de la Colonia El Salitre, la Virgen Santa María de Guadalupe. También se dio efecto la misa concelebrada presidida por el señor cura salvador de la parroquia del señor de la salud. Escuela primaria Niños Ceres realiza quermés en beneficio de obras. El preescolar Juana Pavón realiza festival navideño. Hoy se registró un choque entre una camioneta y un motociclista en la zona del boulevard. Tendremos la información. El próximo domingo la bajada del señor de la Higuerita nos informa el señor cura de dicha parroquia. El domingo la fiesta a la Virgen de la Soledad en el barrio del Saucito. ¿Qué tal? Llegamos la información el día de hoy viernes 15 de diciembre. Gracias a Dios es viernes cumpliendo una semana más con el favor de Dios con la información a través de la voz e imagen de Puro Ándiro. Bienvenida la gente que nos ve a través de Canal 127, Presumiendo México TV, Telecable de Morelia y diferentes ciudades del estado de Michoacán. Les doy la plataforma de Canal 2, el Facebook, la página oficial y el YouTube. Gracias por sus comentarios. Hoy estuvimos muy temprano, ya vio en vivo parte de las mañanitas en la colonia de Salitre. A lo largo de las cinco y media llegamos a la colonia de Salitre. Vamos a ver el resumen que hicimos de las mañanitas partiendo desde el puente del Mulevar, algo oscuro. Por ahí inclusive pues varias luminarias, por ahí servicios públicos del alumbrado público de Puro Ándiro. Pues no se preocuparon por poner bien la luz en la colonia sabiendo que era la fiesta. Vamos a ver parte de lo que grabamos hoy por la mañana. Y así, con poca luz tal vez, iniciaba las mañanitas a la Virgen Santa María de Guadalupe, aquí en la entrada a la colonia Adolfo López Mateos y colonia El Salitre de Puro Ándiro. ¡Gracias! 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 Y así poco a poco, tras haber recorrido desde el puente, la colonia del Salitre, llega la procesión con la Virgen Peregrina de Guadalupe, y rezando el Santo Rosario, la gente que se dio cita este día antes de que el sol, antes de que clareara el día. ¡Gracias! 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 Y así, tras haber concluido el Santo Rosario que iniciaba en el puente, en entrada a la colonia del Salitre, la música estaba presente, como veíamos, al interior de esta capilla dedicada a Santa María de Guadalupe. Y aquí afuera nos encontramos donde fue colocado este pequeño altar simulando el Tepeyac, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, la primer Virgen que vivían en la colonia, que data 15 de diciembre de 1999. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flímero de la Ciudad! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo creo que nuestra principal función del Jardín de Niños es una educación meramente formativa que informativa. Es lo que tratamos en todas nuestras actividades de rescatar los valores de solidaridad, de tolerancia, de empatía, de escucha y pues aquí estamos en esto. ¿Cuándo ya termina el periodo de clases y salen a vacaciones, profe? Los niños terminan el día de hoy, pero nosotros aún tenemos actividades el día lunes y martes. Por mi parte es todo decirles que hemos trabajado de manera muy intensa con el personal, con los padres de familia, con nuestra mesa directiva para pues lograr llevar a cabo las actividades. Hasta luego y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 de las 4 de la tarde será la misa, la salvación eucarística a la Virgen de la Soledad y se espera que por la tarde noche pues ya se presente algún grupo al parecer es extraoficial, va a estar por ahí el grupo Arranque Norteño, por hoy gracias a las de cámaras Jorge, de Lección General de Sion Juan González García, su servidor amigo Roberto Luis Rayar dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien. ¡Gracias!